Entonces, estos son los relajantes musculares que existen en el Perú. Y este es el nombre de la marca. Y esta es la presentación. Esto es como deben ustedes escribir la receta del que ustedes elijan. Yo no les voy acá a decir, ustedes elijan esto. Yo no trabajo con ningún laboratorio. Y estas son las dosis diarias que se dan. La crosocesona se usa cada ocho horas. Pueden usar hasta 500 miligramos por dosis. La ciclovenza prina tres veces al día. Pero hay una de liberación prolongada que se usa una vez al día. Y el diazepam, sí, yo no lo recomendaría. Pero lo he puesto porque está en las revisiones sistemáticas como relajante muscular. Pero produce un montón de sedación y no lo usaría como relajante muscular. Si tengo otras alternativas. Estos son los efectos adversos. A grandes rasgos se lo he puesto en cruces para hacer un resumen. Que pueda producir taquicardia, que tenga efecto anticolinérgico. Que es generalmente boca seca. Y sonolencia, definitivamente. Entonces, todos pueden producir sonolencia. Pero unos más que otros. Y efecto anticolinérgico son solo estos dos. Ciclovenza prina y orfenadrina. Y la taquicardia solo la produce la orfenadrina. Entonces, por efectos adversos, ustedes tendrían que elegir uno más que otro. Ahora, he tenido casos de pacientes que tienen sonolencia con clorsocesona más que con ciclovenza prina y viceversa. Eso es variable cada paciente, ¿no? Eso le tienen que explicar nuevamente. Cuando ustedes están recetando el fármaco, sea clorsocesona, ciclovenza prina, este o cualquier otro. Decirle, esto le puede dar somnolencia más o menos que este otro. Pero también tengo que elegir en cuanto a costos. Y son los genéricos. Y quizá por eso se usa más orfenadrina, no lo sé. Solamente genérico de diazepam y orfenadrina. Y marca, este es el costo de la marca. Pero no es tan caro, ¿no? Esta marca, el tildero forte, cuesta 70 céntimos por tableta, ¿no? Entonces, si sacamos el cálculo, entonces acá hay el sacado del costo por día, ¿no? Acá en un costo por día de orfenadrina, sí, genérica, cuesta 0.60, es barato. Ya sepan, 20 céntimos también es barato. Pero por día, la clorsocesona puede costar hasta 2 soles, de acuerdo a la dosis. Perdón, la ciclovenza prina, 5 soles. 5 soles, el tío colchicócido, que tiene menos efectos secundarios. Entonces, es cuestión de negociarlo, de acuerdo, si el paciente puede tolerar. Porque al final son solo, en promedio, ¿no? Menos de una semana de tratamiento. Y es que el paciente corrige la postura, si es que va a terapia física, etcétera. Si se juntan otros tratamientos. Porque, ojo, ¿no? Con una contractura muscular es intensa. No es solamente que el fármaco haga magia, ¿no? Acá no he puesto una columna de eficacia, porque en la revisión son similares.